Sí, había un caudal de votos de 150 que se iban a repartir, que nosotros los preveíamos, que estábamos entre 80 y 90 más, y también, bueno, que se iban a repartir entre ellos dos, y bueno, la verdad que la matemática nos dio bien, porque bueno, sabíamos también con el día, lamentablemente la lluvia por ahí no disminuye las cosas, y también como arrancamos el día, todos sin la luz, la gente por ahí no sabiendo si se votaba o no, y bueno, y eso disminuye a veces, y también el día del padre, que por ahí disminuye también la cantidad de personas, pero la verdad que estuvimos casi en un 75, 80%, que eso fue muy similar a la anterior, ¿no? Bien, bueno, se logra un caudal importante, se recuperan votos, me imagino que para usted es un respaldo también muy amplio la sociedad, obtener casi 850 votos, ¿no? Cifras que son muy altas. Sí, la verdad que sigue siendo importante, porque estamos con la suma de los dos, 300 votos arriba, y eso respalda y bueno, da garantías de poder continuar con esta gestión, que la verdad que siempre la queremos ratificar, y si es de esta manera mejor, porque creo que hacemos mucho esfuerzo y dedicamos mucho tiempo de nosotros para poder llevar esta gestión adelante, y bueno, la verdad que es realmente muy gratificante que la gente te acompañe con el día, con lo ocurrido, que te sigan acompañando de esta manera, ¿no? Hoy hablábamos con usted, y yo destacaba, que es la única escuela, allí la escuela Manuel Belgrano, que tenía equipos electrógenos y generaban corriente para tener iluminados los lugares donde la gente votaba, lo cual parece un tema que se dice así, medio que para algunos puede pasar inadvertido, pero no es un hecho menor, ya que estamos hablando de la calidad institucional, cuando hablamos de, bueno, que las escuelas, por ejemplo, tengan esto en óptimas condiciones, y que de alguna manera se destaque esa situación. Sí, nosotros siempre reforzamos que las instituciones de nuestra localidad tengan siempre un equipo a mano para pensar en esto, ¿no? Nosotros siempre estamos permanentemente pensando en que las instituciones se doten de herramientas para poder siempre dar un servicio de calidad, y bueno, la verdad que automáticamente después de las 7 y 4, cuando se produjo el corte, activamos con algunas instituciones que tenían, y dos de ellas se predispusieron a poder brindarnos este equipo, que lo fuimos a buscar personalmente, a la mañana tempranito, 7 y media, ya estábamos activos, y bueno, llamando a algún electricista para que haga la conexión, y garantizar el arranque del sufragio, que 8 y 20, 8 y 30, ya estábamos en marcha con luz, y bueno, y eso habla también del compromiso por la localidad, dedicarle tiempo a estas cosas que son también importantes, porque hay que pensarlas por anticipado, ¿no? ¿Hay festejos? ¿Cómo sigue toda la jornada? Sí, vamos a, seguramente salimos con los amigos, con los que nos acompañaron a festejar, y bueno, terminaremos tomando, comiendo algo con ellos, para, bueno, devolverle un poco ese acompañamiento, ese apoyo que siempre recibimos, ¿no? Y la verdad que para nosotros, que comenzamos hace 4 años, es muy lindo poder celebrar estos momentos, porque, bueno, siempre la adrenalina, los nervios, todo está, juega siempre, nos juega a favor, y bueno, creo que en estos momentos es cuando podemos disfrutarlo. Claro. Bueno, felicitaciones Santiago, envíale un abrazo a toda la gente que lo acompañó, va a estar al frente de la comuna, por lo menos hasta el 10 de diciembre de 2021, y esto también, me imagino que los prepara de otra manera para seguir materializando alguna serie de obras, ¿eh? Seguramente, materializando obras, armando, pensando en el equipo, siempre renovando, con gente nueva, hoy se incorporan dos personas nuevas al equipo de comisión comunal, y bueno, y esos son pasos realmente importantes, porque habla de la renovación, habla del crecimiento que tenemos, como institución, como calidad humana que tiene nuestro equipo, y la verdad que seguir haciéndolo con las mejores obras siempre, y con la mayor humildad, tranquilidad que manejamos para poder llevar todo adelante, y bueno, y siempre con el compromiso firme de trabajar para nuestra localidad, y con la mayor honestidad que nos educaron para hacer esta. Felicitaciones, ¿eh? Bien, bueno, gracias. ¿Ha obtenido mayor caudal electoral que el 28 de abril? Sí, sí. Esto habla de un respaldo claro a la gestión también, ¿no? Exactamente, es lo importante, lo que se ha trabajado, y con muchas ganas y transparencias. Víctor, corríjame a ver si estoy equivocado, usted, 491 votos, en blanco 147 y nulos 32. Sí, señor, así es. Y usted obtiene más de 20 votos que en las elecciones del 28, 20 votos más. Exactamente, quedan 471. Exacto. Bueno, ¿cómo sigue la noche de festejo? ¿Hay reunión con amigos? ¿Cómo es todo? No, 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 porque tenemos que hacer una mesa, la mesa grande. No sé dónde tengo todavía acá, somos muy poquitos. Me rodea la policía, que me tiene ahí rodeada completamente, y mi señora y los dos amigos que estaban, porque el resto no existe, o sea, las maestras se retiraron, así que estamos solanos. Esperando, esperando los resultados de una mesa. Es decir, que estos 491 no son los finales todavía, ¿pueden ser más? Sí, 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 tomarlo, al final se lo cantaron por la puerta, pero no faltan las perdidas finales, nada más. Perfecto. Ya está. Perfecto. Es decir, historio. Pero te quiero decir que estamos más solos que como una vela cuando se sacan el banquito, ¿viste? Igual. Esa es la famosa frase de Ringo, ¿no? Son todos amigos, pero cuando suena la campana hasta el banquito te sacan. No, pero viste que lo bueno cuando todos vamos, el primer movimiento vamos todos, pero después cuando vos, la pérdida, como siempre digo en el deporte, cuando perdés, te desalentás, la voz para adelante, y te desalentás y quedás, era solamente el ganador, y eso no está poco sirve, ¿viste? Estamos, te digo, somos tres personas, las cuatro son más policías que nosotros. Bueno. Por lo menos no me van a... Ahí pasa el director de la escuela, por lo menos no me van a secuestrar, ¿viste? Es importante.